Pues así, tenemos la San Silvestre este año, así de tranquila, ya hace bastante rato que está pasando la gente pero aún así, aún así, la San Silvestre no está tan concurrida como otros años, no está tan animada pero aún así, a la gente ya ves, ya viene cansada, puesta arriba desde el puente de Vallecas y no sé, je ne sepa, ¿dónde acaba este año? Bueno, pero bueno, lo que tiene es tener un balconcito así para la Lagunsa Avenue porque acuérdate que estamos hacia donde está subiendo la gente, esto es el camino natural vamos, en su momento fue el camino natural para Valencia por eso lo de Lagunsa Avenue, por eso lo de Avenida de la Albufera porque al otro lado está la Albufera de Valencia pero vamos, tranquilidad absoluta tranquilidad absoluta en la San Silvestre ese por lo menos tomó el aire 15 minute en el año